Para escribir la música utilizamos un conjunto de cinco líneas y cuatro espacios, como estamos viendo en la pantalla. Es el que denominamos pentagrama. Sobre él se escribe la clave de FA y la clave de SOL. En el ejemplo vemos la clave de SOL. Este símbolo será el que da nombre a la nota SOL, aquella que se encuentra en la segunda línea empezando por abajo. Teniendo en cuenta dónde vamos a colocar la nota SOL, que es la segunda línea, podemos ordenar todas las notas en el pentagrama. Nos quedaría de esta manera. DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI y DO agudo. Sin embargo, es conveniente tener en cuenta que la clave de SOL no es la única que existe. Existen otros tipos de clave. Nosotros vamos a estudiar también la clave de FA porque es esencial a la hora de tocar la música para piano. La clave de FA se dibuja de esta manera y es la clave de FA en cuarta línea. Significa que la nota FA es la que está colocada en la cuarta línea empezando por abajo, es decir, aquí. De este modo se sitúan las notas en el pentagrama de la siguiente manera. DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI y DO. El DO situado en la parte superior del pentagrama de la clave de SOL, es decir, este DO estaría situado sobre una línea imaginaria entre la clave de FA y la clave de SOL. Bienvenido. ... ... No, 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 no.